Bueno, el desenlace no fue tan bueno para esta historia que les tenemos a continuación y nos vamos para eso, Nueva York, donde lamentablemente tenemos que informarles que se registró un segundo caso de homicidio, de suicidio realmente, entre los solicitantes de asilo que llevan meses, amigos, llegando a la Gran Manzana. La vida de la víctima, que es un hombre venezolano, dice que ni ella ni su familia han recibido la ayuda psicológica que tanto necesitan. Diego Arias está ahí, en vivo, con este desgarrador testimonio de la mujer. Diego, buenas tardes. Lourdes, pues te cuento que la viuda de este hombre dice que ella y su hijita están traumatizadas. La niñita está teniendo pesadillas y asegura que no han recibido la ayuda psicológica que les prometieron para hacerle frente a esta tragedia. Esto, mientras que la ciudad reconoció que la semana pasada otro inmigrante intentó quitarse la vida. Mientras en el paso Texas ya pusieron vallas de protección con alambre de púas para restringir el paso de los miles y miles de migrantes que siguen llegando. Y a Filadelfia llegaron hoy tres autobuses con 100 migrantes solicitantes de asilo. En Nueva York, el segundo suicidio de un migrante en los albergues de la ciudad en tres meses encendió las alarmas. No tengo fuerza para estar sola. Mariela y su hijita de tres años están traumatizadas tras encontrar, hace unos siete días, el cuerpo sin vida de su pareja y padre de la pequeña en el baño del albergue en Queens, donde viven. La niña tiene pesadillas. Incluso temprano me habló y me dijo que anoche, me imagino que soñó con su papá, y me dijo que su papá, que ella se va a morir. Tras una odisea para llegar a Estados Unidos, esta familia venezolana llevaba cuatro meses en Nueva York. Aunque Mariela dice no saber por qué su pareja tomó esa decisión, asegura que las autoridades de tránsito de Nueva York le confiscaron la moto que había comprado para trabajar como repartidor de comida y no ha recibido apoyo de las autoridades. Ya vamos para cuatro meses y no hemos visto ni la primera trabajadora social. Y estos son, ya vamos para ocho días, que yo todavía he visto un psicólogo de lo que estoy pasando. Martínez asegura que en el albergue la obligaron a seguir durmiendo en el cuarto donde John Ortega se quitó la vida y amenazaron con sacarla del albergue si cambiaba de cuarto. Hacemos un intento suicidio. En una noticia pública se dio a conocer que la semana pasada también se registró un tercer intento de suicidio en uno de los albergues donde viven los migrantes que están solicitando asilo. El nivel de trauma que han vivido estos refugiados es similar, si no igual, al trauma que viven las personas que viven durante una guerra. La administración Aram se defendió diciendo que a todos los migrantes se les hace una evaluación psicológica. Además, sobre este caso dijeron, esta es una tragedia absolutamente desgarradora y estamos trabajando de cerca con la familia afectada para apoyarlos durante este momento increíblemente difícil. Increíblemente difícil, de seguro obviamente es así. Pero Diego, tengo varias preguntas. Primero, esta madre venezolana, ¿ella no tiene a nadie más? O sea, ¿hay algún otro familiar como que la pueda ayudar en estos momentos que son muy difíciles? Y lo otro es que tengo entendido que esta ola de migrantes va a seguir creciendo. Estás en lo correcto, Lourdes. Pues te cuento que la señora Marielis tiene a un cuñado que vivía con ellos en ese albergue, pero él será trasladado a un albergue solo para hombres, por lo que ella pues se quedaría prácticamente sin el apoyo de su cuñado. La patrulla fronteriza estima que a diario están cruzando unas 10.000 personas. Esa cifra podría aumentar cuando se levante la restricción conocida como título 42. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Diego, por esta información en vivo desde Nueva York. Y bueno, nuestro deseo es que estas personas encuentren ayuda antes de que otra tragedia ocurra. Gracias.